La madrugada de este jueves, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público emprendieron un nuevo operativo a gran escala contra las extorsiones en el país. La operación denominada Unidos contra las Extorsiones, consta hasta ahora de 202 allanamientos realizados en 8 departamentos de Guatemala. El objetivo del procedimiento es desarticular tres grupos criminales dedicados a la extorsión, entre ellos dos vinculados a la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, además otro llamado los imitadores. ¿Pero quiénes son los imitadores? Son aquellas personas que no son extorsionistas del Barrio 18 ni de la Mara Salvatrucha, pero se dedican a imitarlos. De momento se reportan no menos de 55 personas capturadas, 49 ya identificadas, cifra que podría aumentar en el transcurso del día debido a que las intervenciones de la Policía Nacional Civil siguen en curso. A las personas detenidas se les fueron incautadas armas, municiones y otras evidencias que han sido encontradas por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Dentro de los detenidos se encuentra la recaptura de Andy Santana García Vázquez de 25 años, alias el Andy o el Fantasma, que se había fugado de la cárcel Frajanes 1 en el 2016 y que es perteneciente de la Rueda del Barrio del Barrio 18. 1.600 agentes se desplegaron a 7 departamentos del país, siendo estos Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, el departamento de Jalapa y Zacapa, Xuchitepeque, Petén y Retrauleu, con el objetivo de sacar a las calles a los integrantes de grupos criminales que cometen delitos de cobros ilegales a través de intimidaciones. Se estima que la estructura del Barrio 18 obtuvo más de 2 millones de quetzales. Sus víctimas fueron dos empresas de repartidoras, nueve personas de transporte colectivo, una empresa de mototaxi y un comerciante de alimentos. Por su parte, los imitadores permanecen bajo investigación por extorsionar a cuatro empresas de transporte, comercios, personas individuales y tiendas de barrio. Al grupo de la Mara Salvandrucha se le atribuye cobros de cuatro empresas de transporte colectivo y comerciantes, además del desmembramiento de una persona. Según el MP, entre las tres estructuras se cobró no menos de cuatro millones de quetzales. Los detenidos comenzaron a ser trasladados al Centro de Administración y Justicia, ubicado en el Club de Oficiales de la Policía Nacional Civil, en la zona 6, capitalina. Para Deseate me informó Noe Pérez.